Gracias por seguirnos sintonizando, estar atentos a esta señal de tu estación Radio Mujer y el tema Secretos de Familia. Un poco relacionado con el tema, nos acaba de hablar una persona, tiene 50 años, una persona anónima, y ella dice, yo quiero comprar una cripta. Y hice este comentario en mi familia, con mi esposo y mis hijos, pero como que no les importó. Esto me hizo dudar y ahora no me ayudó eso a mi decisión de adquirirla. ¿Qué me pueden decir? Pues que la adquieras. No necesariamente una decisión, y pareciera ser que esa es una decisión correcta, va a suscitar el interés de otras personas. Aquí en todo caso, pues se trata de un interés tuyo, de la decisión de adquirirla. Debes tener objetivos y propósitos claros, pero no necesariamente son los propósitos de la familia. Tal vez te conveniera también preguntar para aclarar si no les entusiasmó, por qué razón, si tienen obstáculos a esa decisión. Pero, en principio, no parece que hubiera ningún motivo particular para que tú te detuvieras en esa decisión. Vale la pena, tal vez, que sí hagas la pregunta, hagas la consulta, para entender la reacción. Sobre todo para entenderla, no necesariamente para modificar tu decisión, sino para poder ubicar el contexto. Y sobre todo, porque no parece que te quede claro la razón o las causas de esta reacción. Y fíjate, para ti que nos hablaste, es muy importante porque tú dices, quiero comprar una cripta. Sí. Si les estabas compartiendo la información, pues esa es una parte. Si les estabas diciendo para que te echaran porras y ahora sí vamos a comprar todos la cripta, no. Ellos no quieren, como dices, muy bien. O para que te financiaran. Pero si yo quiero, bueno, al final, eso es algo muy seguro, todos vamos para allá. Nadie nos vamos a brincar ese momento, así es que, pues, mujer prevenida vale por dos. Así es que, si quieres comprarla, pues, cómprala. Si necesitas apoyo, pídelo. Sí, y si te preocupa esa reacción, vale la pena que preguntes, vale la pena que investigues cuáles fueron las causas de esa reacción. Así es. Bien, saludamos también con mucho gusto a las personas que nos visitan en la sala de chat. A Sandy que nos dice saludos esposos balderas, igualmente para ti. Y Josh Arreola, saludos también para ustedes y bendiciones, igualmente Josh. Saludamos también a Ceci Macías que nos manda saludos, igualmente saludos para ti. Saludamos también a Brenda López, ellos están en nuestra cuenta de Facebook de Arturo Gema. Brenda López nos dice, buenas tardes señores balderas, saludos desde Estados Unidos. Hace tiempo que no tenía el gusto de saludarlos, pero todos los días los escucho. Gracias por sus temas tan interesantes y sus consejos, Dios los bendiga. Igualmente, muchos saludos también para ti, Brenda. Gracias, gracias Brenda y un abrazo que llegue y que llegue hasta allá, hasta allá donde tú te encuentras. Donde tú estás y para todos. En este momento, sí. Nuestros amigos hispanos que nos escuchan allá en la Unión Americana. También saludamos a Carmen Flores Jiménez, nos dice, los felicito por su programa. Cuando tengo oportunidad los escucho por internet. Me parece muy interesante sus programas. Entonces, yo lo vi, esto de los secretos de familia, con una tía que regaló a su hija y convivía con ella como si fuera su tía. Cuando le dijo la verdad, su hija la rechazó, pero con el tiempo la perdonó. Pues gracias por este comentario, por este testimonio que nos das Carmen. Porque efectivamente, decíamos, hay algunos secretos que, aunque sean verdaderos, no necesariamente se tendrían que decir. No necesariamente. Porque si son situaciones que, aunque sean verdaderas, son dañinas, se van a producir daños, decíamos, donde no los hay. Y entonces, sí valdría la pena conservarlos. Que ya más adelante se pueden saber, etcétera, está bien. Pero tenemos situaciones sumamente delicadas, que precisamente por lo mismo y por el impacto que puede tener, si se conoce la información, pues pueden generar muchos de estos daños. Sobre todo, se da en estos casos cuando niñas o jovencitas quedan embarazadas y la familia automáticamente se separa a la niña o la hace parecer que es la hermanita más chica, que no es hija de ella, sino como son hijas de la mamá todas. O como sucedió con este testimonio que nos comentas, Carmen, de que la regalan y la niña toda la vida ve a la mamá como si fuera la tía. Sí, y ahora resulta que la verdadera mamá es la supuesta tía. Entonces, sí se produce un desajuste serio. Qué bueno que en el caso que nos platicó Carmen, la hija finalmente termina, diríamos, pues, perdonando a su mamá por haberla regalado, por haber fingido que era su tía. Pero no todas las personas pueden hacer ese proceso. Sí, hay quien se quebra totalmente por dentro. Sí, fíjate, hay casos en donde, por ejemplo, hechos de infidelidad terminan en la procreación de hijos, en donde, por ejemplo, el marido jamás se entera de que el hijo no es suyo, que es de otra persona. Entonces, hay personas que se cuestionan muchísimo si este tipo de información tendrían que darla o no. Entonces, por ejemplo, en consulta, pues, muchas personas presentan este tipo de situaciones en la angustia, en la ansiedad de saber si deben decir la información o no. Hay otra información que decíamos que cuando se tiene y hace daño, sí necesita procesarse. Por ejemplo, decíamos, muchas experiencias negativas vividas en la infancia, maltratos, abandonos, amenazas, violencia física, violencia sexual, en la infancia, vivida en la infancia, es guardada como secretos, como grandes secretos de familia. Pero son secretos que dañan porque generan o generaron en su momento muchos conflictos internos en los niños, muchos patrones de autoprotección que son eficaces en la infancia, pero que ya en la vida adulta no son saludables esos patrones de comportamiento. Y siguen acarreando, diríamos, por tener esa información en secreto, siguen acarreando problemas en la vida adulta. Fíjate, yo he detectado mucho esto. A los hijos, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo revelarle a terceras personas, incluso en un ámbito privado, como puede ser un proceso de consulta privada, de ayuda, les resulta a muchos hijos, ya mayores incluso, les cuesta mucho trabajo revelar y dar información de lo que ocurre en el secreto de la familia, en este ámbito cerrado de la intimidad familiar. Y hay muchas razones. Fíjate, la primera es que muchas experiencias vividas que son negativas en familia no se identifican como la causa de problemas posteriores. Muchas personas son conscientes, por ejemplo, de los problemas que tienen en el presente. Adultos, por ejemplo, que tienen muchos miedos, muchos temores, que viven con ansiedad, que normalmente cuando se relacionan con los demás se relacionan mal, terminan en relaciones desajustadas, desequilibradas, nocivas, pero no logran identificar cómo es que normalmente funcionan mal, por qué, cuál es la razón fundamental, y a veces es precisamente, o son las experiencias vividas en la infancia, en secreto, que siguen guardadas en secreto, lo que hace que ese malestar persista. Y no es porque voluntariamente se intente ocultar la información, es que simplemente la persona no se da cuenta de que hay una relación directa entre estas experiencias negativas vividas en el ámbito de la familia y que se dieron en secreto, que solamente los miembros de la familia se dieron cuenta y su malestar presente. Esa conexión es muy frecuente que las personas no la logren hacer. Entonces, van teniendo malestares y los malestares les llevan precisamente a buscar una solución.